Y no hace por ti, por ti nada más Ahí está, es por ti, por ti nada más Y no hace por ti, por ti nada más Ahí está, es por ti, por ti nada más Para tu turba, mi rumba Para tu turba, mi rumba ¿Alguna vez que ningún panesía Te cobraste unos zapatos nuevos En tu turba, en tu turba, en tu turba No hace por ti, puede haber matado en el suero Y no está así, duro el nudo Te cobrero, en tu turba, un pulgo Pero tú que imposible, yo no he vivido nada Lo que tú crees es elplomio Y la fiesta y pincel de negación Frase que mal, lo tiro a los besos Y más difíciles de vereros en el pasto El azúo del sorbo, dice que como yo A ver si quiero, muéngame yo también Llega la vez por toda la cabeza Pero muchacho, muchacho, que es que se lo hace por ti, que resta y resta No hace por ti, o si nada más, no hace por ti, o si nada más Si no hace por ti, o si nada más, no hace por ti, pero no hace por ti Para tu tumba, y si te va el sol, que no le va a irte, y tampoco te vas a orte de gente Tú tienes la mente, que no escuchas, que no te volví de nada, y en el rey de la muerte Para mi cada vez, que te reflexo, que el camino se va a la ilusión Si la persona se lo de la espalda, si tú pensas pegar la vela, estás en la mirada En su lado por amor, mira la gente, en su lado por dolor ¿Qué lo hacen por ti? Por ti nada más Ahí está el por ti, por ti nada más ¿Qué lo hacen por ti? Por ti nada más Ay sale por ti, pero por ti Para tu estumba, mi rumba, mi rumba Para tu estumba, mi rumba, mi rumba Que la última te va Para tu estumba, mi rumba, mi rumba Que la última te va Para tu estumba ¡Aprende!